Mi mujer no quiere vivir más conmigo porque no le compro su televisor Y me anda diciendo si soy buen esposo le regale uno en prueba de amor Y yo no hallo como estirar el sueldo para que mi gorda pueda ser feliz Viendo sus novelas mientras yo consigo cualquier centavito pa' poder vivir Ay, 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 yo que voy a hacer que un televisor quiere a mi mujer Uy, 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 me va a abandonar y yo por amor lo voy a comprar Y yo por amor lo voy a comprar Después de pensarlo no sé cuántas veces vi que los vendían sin cuota inicial Y entonces me dije esto es facilito y pa' mi amorcito lo voy a comprar Y seto a las vueltas papeles fiadores llené formularios todo por amor Hasta que mi gorda, mi cielo, mi vida por fin tuvo en casa su televisor Ay, 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 y yo que iba a hacer si un televisor quería a mi mujer Uy, 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 me iba a abandonar y yo por amor se los voy a comprar Y yo por amor se los voy a comprar Ya va para un año seis letras vencidas casi cuatro embargos que se los compré Pero últimamente anda enfurecida, juleca y peleona peor que la otra vez Y ya no lo quiere más en blanco y negro porque una vecina tiene uno mejor Y que ella no es menos y ahora me pide cambiarle el que tiene por uno a color Ay, 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 yo que voy a hacer que un televisor quiere a mi mujer Uy, 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 me va a abandonar Y yo por amor lo voy a comprar 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 Y yo por amor lo voy a comprar